Tras la resolución dada por la Junta Central Electoral en la que se rechaza el pedido de Alianza País y Opción Democrática, esta niega el derecho de participar en una coalición en primarias simultáneas a celebrarse en octubre para elegir a los candidatos del 2020. El dirigente de Alianza País en esta ciudad, Francisco Tavares, dijo que esta posición muestra la antidemocracia que, según él, impera en el país. En una cuestión fundamental de la democracia que la Constitución consagra, que es el derecho a elegir y a ser elegido, es una postura clásica de antidemocracia. Eso revela que sobre el escenario electoral del 20, a raíz de esa posición del Pleno de la Junta, se cierne nueva vez un ambiente de cierta oscuridad. No hay garantías de que efectivamente el proceso del 20 sea uno particularmente diáfano y transparente como necesita la democracia que sea. Dijo además que en los días venideros los partidos asumirán sus posturas y acciones sobre este particular. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.